La red, atrapados por el fútbol, 102.1 En partido desarrollado en el Estadio Olímpico Atahualpa, válido por la 19ª fecha, el club deportivo el Nacional goleaba contundentemente a Juventus de Esmeraldas por 9 a 0. La red, atrapados por el fútbol, 102.1 Un día como hoy, hace 26 años, Enmen, la Pantera Benítez, marcaba una mano de goles para convertirse en el sexto de los apenas 8 jugadores que han podido marcar 5 anotaciones en un partido dentro de nuestro campeonato. La red, atrapados por el fútbol, 102.1 Los otros goles criollos los marcaron Julio César Rosero en dos ocasiones y José Vicente Moreno también en dos oportunidades Corrí el año 1990 La red, atrapados por el fútbol, 102.1 La red